¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Con los Refugiados. Hoy tenemos un programa clave para entender un poco más y arrojar luz sobre la dramática situación que casi un millón de personas que se han visto obligadas a huir de la violencia, persecución y abusos a derechos humanos en el norte de Centroamérica viven a diario. Son miles de personas que están sufriendo esta situación y para nosotros en este espacio es importante dedicarlo a sensibilizar sobre el desplazamiento forzado en la región. Así que quédense con nosotros para que puedan conocer un poquito más de esta situación. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, este día el panel lo forman expertas y expertos en el tema de desplazamiento forzado en Centroamérica. Hemos tratado de juntar a un panel que pueda, desde diferentes enfoques, contarnos lo que sucede en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua inclusive, y por qué la gente está saliendo de estos países para poner a salvo su vida. Quiero presentar y darle la más cordial bienvenida a la doctora Sonja Wolf. Ella es profesora investigadora con cátedra CONACYT en el Programa de Política de Drogas del CIDER Región Centro en Aguascalientes. Ha ocupado puestos de investigación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Seguridad y Democracia con sede en la Ciudad de México. Recientemente ha sido coordinadora e investigadora principal del proyecto de migración forzada desde Centroamérica. Este proyecto del CIDER Región Centro ha analizado a través de entrevistas a migrantes forzados del Triángulo Norte de Centroamérica las violencias que expulsan a las personas de sus países de origen, así como las experiencias de los migrantes forzados en México. Y también es autora del libro Mano Dura. Bienvenida Sonja, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Además, le doy la bienvenida a Víctor Peña. Él es fotoperiodista del periódico El Faro en El Salvador. Estudió artes plásticas y producción audiovisual. Es un fotoperiodista que está basado en El Salvador y trabaja en proyectos en Centroamérica y la frontera sur de México, al sur de México. Es fotoperiodista desde el año 2007 y desde el 2016 es parte de El Faro, desde donde intenta comprender el fenómeno de la migración y la violencia a través de las historias de desigualdad. El año pasado, Víctor también formó parte del equipo de periodistas entre Diario El País y el periódico El Faro en El Salvador, que produjo la serie de reportajes titulada Frontera Sur, la frontera desconocida de América, siendo ganadores del premio Gabo a la categoría de Mejor Cobertura Periodística en Iberoamérica, entregado por la Fundación Gabo. Un honor ser parte también de la conducción de este programa en el que te tenemos como invitado, Víctor. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes también. Gracias. También saludo a Almadelia Cruz. Ella es encargada de la oficina de representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, La Comar, en el estado de Chiapas. Bienvenida, Alma. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Angélica. Buenos días a todas y todos. Gracias. Y bueno, desde Honduras nos acompaña también Ludim Ayala. Ella es gerente de protección en el Consejo Noruego para los Refugiados en ese país. Es abogada como orientación en derecho penal, responsable del programa de protección e información, orientación y asistencia legal en esta ONG internacional. Es responsable de contribuir al fortalecimiento de capacidades técnicas en materia de desplazamiento interno por violencia en diferentes instituciones estatales, así como en organizaciones de sociedad civil. Ella representa al Consejo Noruego para los Refugiados en espacios de incidencia que están encaminados a la construcción de políticas públicas y marcos legales para la atención de personas con necesidad de protección. Bienvenida, Ludim. Un gusto también que nos acompañes en este panel. Muchas gracias y buenos días a todas y todos. Gracias. Bueno, gracias a todas y a todos por estar con nosotros en esta emisión. El tema es el desplazamiento forzado del norte de Centroamérica. Bueno, conocer las historias de personas refugiadas y desplazadas forzadamente nos permite entender lo que han vivido y generar un poco más de empatía hacia ellas, hacia estas personas. Por eso, este programa queremos iniciarlo escuchando dos historias reales en voz de personas refugiadas que nos cuentan por qué salieron de El Salvador y de Honduras. Son dos historias diferentes, pero con el mismo trasfondo. Eso es lo que queremos destacar en este programa. Vamos a iniciar con Estefanía. Ella es una mujer refugiada de El Salvador que ahora reside acá en México. Estefanía nos acompaña en este programa. Te doy la bienvenida y te agradezco mucho que estés acá con nosotros. Quisiera, Estefanía, preguntarte cómo era tu vida antes de salir. ¿Cómo era tu vida en El Salvador? El Salvador, entiendo que tenías un negocio familiar junto con tu esposo. Cuéntanos un poquito. Sí, buenos días. Sí, pues yo tenía un negocio. Teníamos un negocio familiar en el centro del país, ¿verdad? Era un ciber y pues estábamos no en las mejores condiciones, pero tampoco se vivía mal, ¿verdad? O sea, teníamos una vida casi normal. ¿Ustedes trabajaban ambos en el negocio? No, trabajaba yo y pues ahí tenía yo a mi niño. Pues mi esposo trabajaba en otra empresa. En otra empresa. Digamos, si había cierto ingreso entonces que permitía a la familia sostenerse. Vivir, sí, claro, vivíamos pues con lo mejor, ¿verdad? O sea, no con todas las comodidades, pero sí, pues bien. Bueno, entremos ya a la pregunta. ¿Qué sucedió con ustedes? Entonces, ¿por qué deciden salir de El Salvador? Pues por las pandillas. Atentaron con la vida de mi esposo, ¿verdad? Porque querían que vendiéramos droga ahí adentro del establecimiento, ¿verdad? Y pues no podíamos hacer eso, ¿verdad? A lo mejor si nos describes un poquito, digamos, la colonia en la que ustedes vivían, ¿sentían ya la presencia de estas personas? ¿Se les habían acercado antes o cómo es que llega esta petición? Sí, es que, o sea, primero llegaron, ¿verdad? O sea, pagábamos renta ahí en el negocio y pues así pasamos cierto tiempo pagando renta, ¿verdad? Luego ya después se acercaron a mi esposo para decirle que tenía que vender droga. Y pues como el Ciber estaba enfrente de una universidad muy, o sea, estábamos enfrente y pues mi esposo se negó. Pues en la tarde le dijo, este, esta persona, bueno, este, entonces te vas a tener a las consecuencias. Y pues al día siguiente en la mañana fue que mi esposo ya iba a su trabajo y pues lo balearon. Y pues inmediatamente ya pues nuestra vida cambió, ¿verdad? Porque ya mi esposo tuvo que salir huyendo, yo me quedé allá, pues con mi niño. Y ya mi vida cambió porque ya vivió, ya llegaban amenazas hasta mi casa. O sea, ya me tenían ubicada, tuve que salirme yo de mi casa, me fui a esconder a otro lugar. Y sin mi esposo, ¿verdad? Mi esposo se vino para acá. ¿Cómo toman la decisión con tu esposo de que él tenía que salir del país? Es decir, cuéntanos esa plática que tuvieron con él, qué día deciden hacerlo y cómo. Pues por, por desesperación, ¿verdad? Por miedo, pues ya sabíamos que no, no podíamos regresar al negocio porque ya nos habían amenazado que si nos veían ahí, pues nos, nos mataban, ¿verdad? Entonces, este, pues por miedo me dijo él, me voy a ir y ya luego cuando yo ya esté bien, pues te vas, te vas tú. Y pues, pues así lo hicimos, se vino antes y yo me quedé allá con mucho miedo. ¿Cuánto tiempo después tú te juntas con tu esposo? Me junté a los ocho meses con él. ¿Tú viajaste con tu niño? Sí, me traje a mi niño. Mi niño tenía alrededor de un año y medio, más o menos, y pues me lo traje y con miedo siempre, ¿verdad? Pero, pero sentía que era lo mejor que, que podía hacer para no vivir allá oculta. ¿Qué pasó con tu negocio? Ese día que reciben la amenaza, ¿lo cierran, lo dejan en manos de alguien más? ¿Con tu casa? ¿Qué pasa? No, se cerró y pues ya no pudimos recuperar nada por el mismo temor, ¿verdad? O sea, como ahí en la, en esa misma cuadra, pues ellos se mantenían, pues, o sea, entonces ya por temor ya no, no pudimos, o sea, volver a regresar para tratar de sacar algunas cosas, sino que quedó así y pues, o sea, cuando ya la, la, la que nos rentaba, pues dijo de que no, como habíamos firmado un contrato, entonces, este, pues como no se cumplió, ¿verdad? Porque no era en el tiempo, o sea, tuvimos que salir antes, pues las cosas quedaron como, como saldando lo del contrato, ¿verdad? Estefanía, ¿por qué, por qué medio llegaron ustedes, o salieron más bien de El Salvador? Pues me vine yo con mi niño, me vine en bus, ¿verdad? Me vine en bus y ya cuando ya pasé la, la frontera, este, de Guatemala a México, pues ocupé una balsa. Con todo y tu niñito. Con mi niño, sí. ¿Qué sentiste en el, en el trayecto? Pregunto en tu caso personal y no sé si quieras también contar un poco de, de cómo fueron esos, esos ocho meses que no estabas con tu esposo, que estabas ni siquiera en tu casa. Sí, pues fue muy triste, o sea, muy desesperante, ¿verdad? Porque, pues, no tenía mi esposo conmigo, pues mi niño me preguntaba por él, y, y el miedo de no volverlo a ver. ¿Fue, fue la mejor decisión que tomaron? ¿Qué piensas? Sí, pues, yo pienso que sí, o sea, pues a lo mejor allá si nos hubiéramos quedado, a lo mejor cualquiera hubiera faltado, o los tres, o hasta mi, mi familia, vea, o la familia de él hubieran tomado represalias y todo, pues. Entonces siento que fue lo mejor que, que pudimos haber hecho. Bueno, Estefanía, muchas, muchas gracias por contarnos tu historia. Sé que es una historia a la que le faltan muchos detalles. Desde ACNUR ya hemos conversado contigo en ocasiones anteriores, también con tu esposo. Gracias por abrirnos tu corazón. Sabemos que recordar estos momentos es difícil para ti, pero vale la pena escuchar este tipo de testimonios en espacios como este, porque sirven para sensibilizar a quienes nos están viendo sobre, sobre tu caso, lo que vivió tu familia, lo que siguen viviendo a raíz de ese recuerdo, y que es el mismo, que viven miles de personas en Centroamérica. Gracias, Estefanía. Me quedo, me quedo hasta acá con, con tu testimonio, y realmente es, ha sido un gusto y un honor que compartas esta experiencia en, en este programa. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes y feliz día. Bueno, ahora quiero, como les comentaba, que escuchemos la historia muy resumida de Luna. Luna, ella es una mujer trans que huyó de Honduras por, por sobrevivencia, para ponerse a salvo, y que desde el 2018 reside en México, también como refugiada, luego de vivir muchos abusos, no solamente en su país de origen, sino en el trayecto también, en el trayecto de su salida, y también a su llegada a México. También sufrió abusos. Así es que, escuchemos también el testimonio de Luna. Mi identidad siempre ha estado definida desde chica, mi familia siempre lo ha sabido. Desde que mi familia se dio cuenta de la edad muy pequeña, los maltratos, para ver si yo trataba de cambiar mi forma de ser, pero es algo imposible. Como les digo yo a muchas personas, nosotras no pedimos ser como somos, nosotros nacemos así. Y de hecho, mi familia sufrí violaciones por parte de mi hermano, de un hermanastro. Este sufrió mucho, 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 mucho. Podríamos decirle que cuando ya te cuentas con una libertad en Honduras, le podríamos decir libertad por parte de la violencia familiar. Pero los maltratos de la población continúan y creo que son un poco más fuertes, más crueles, porque Honduras es una población con una cultura muy, muy machista, muy radical para ellos, se supone. Y bueno, en lo personal ya me la vi muy, muy negras, tanto en mi país como en este. Pero en Honduras, predominan lo que son las varias cangas, varias maras, ellos acostumbran a lo que es reclutar a las personas LGTB, ya sea gay, travesti o trans, mayormente los trans, y te obligan a hacer trabajos no solamente de prostitución, sino que otras cosas a cambio de una protección, se supone. Pero es algo que no es verdad, es algo que solamente existe en la mentalidad de ellos, porque la violencia continúa. Llegó una ocasión en que yo estuve secuestrada por más de seis meses con ellos, incluyendo a un tío mío también. Yo vi cómo a él lo asesinaron. Pensé que aquí en México no existía lo que es esa figura de venta de las chicas trans, pero sí existe, lo viví en carne propia, y es lo mismo que en mi país. Sin duda que escuchar este tipo de testimonios realmente tocan, realmente son testimonios muy sensibles. Para muchos de nosotras, para muchos de ustedes que están viendo el programa, a lo mejor estos casos son familiares en el sentido que ya han escuchado historias así. En sus colonias de algún conocido, pero quizás para muchos otros no conocían el fondo de por qué estas familias salieron de sus países. Realmente nadie quiere irse de su país de origen. Pero, ¿en qué condiciones es que una persona puede tomar, o más bien dicho, debe tomar la decisión de huir de su país, sabiendo los riesgos que va a enfrentar en el camino, dejándolo todo, llevándose pocas cosas, porque tiene que ser así como decía el testimonio de Estefanía, de un día para otro. Es decir, aquí estamos hablando un poco del desplazamiento forzado, que es el tema del programa de hoy, migración forzada, y creo que vale mucho la pena conceptualizar a qué nos referimos con desplazamiento o migración forzada. Les cedo la palabra a la doctora Sonja Wolf. Adelante, Sonja, para que nos comentes un poquito de esta conceptualización. Sí, en el norte de Centroamérica ya se ha hablado del desplazamiento forzado interno, que es parte de la problemática de la migración forzada, pero también estamos viendo que muchas personas han salido de Centroamérica, que han transitado por México, muchas de las personas quieren llegar a Estados Unidos. Cuando nosotros hicimos este estudio sobre la migración forzada, para nosotros fue importante justo enfatizar un poco esta parte conceptual, para realmente ver las distintas facetas, entender hacia dónde se trasladan las personas, cuáles son las obligaciones que tienen no solamente los estados en Centroamérica, sino también los países de tránsito y de destino. Entonces, vemos que a lo mejor por parte de los países de tránsito y de destino, esto no solamente en esta región, sino también en otras partes del mundo, podría ser quizás más conveniente para los gobiernos crear estas categorías, entre migrantes económicos o voluntarios, por un lado, y luego también está viendo la categoría de los refugiados. Pero vemos que las decisiones que toman las personas desplazadas no encuadran muy bien en estas categorías. Por supuesto que hay una decisión, cierta voluntad detrás de estas decisiones, pero estas decisiones de migración también se toman en este contexto de violencias. Entonces, esto fue también una parte importante, poder explicar cuáles son las distintas formas de violencia que experimentan las personas en Centroamérica. No solamente la violencia física y las amenazas que enfrentan por parte de las pandillas, de grupos criminales, también de agentes del Estado, sino también la violencia estructural. Y en muchos casos, estas distintas formas de violencia incluso se mezclan y hacen que las personas no vean una alternativa a la migración. Entonces, cuando hablamos de la migración forzada, las personas refugiadas están también dentro de esta categoría, también las personas internamente desplazadas en sus países, pero nos pareció una categoría relevante para explicar que realmente las personas que consideran que tienen que irse de sus países son realmente es un grupo mucho más amplio. Muy bien, muy bien. Gracias, doctora, por explicarnos un poco el concepto. Sabemos que es muy complejo. Vamos a hacer una pausa en este momento y al regresar vamos a retomar el programa con Ludima Ayala, del Consejo Noruego para los Refugiados. Ella está en Honduras, como mencionábamos, para que nos cuente por qué sale la gente de Honduras específicamente. Ya volvemos, quédense. Gracias por continuar en sintonía del programa con los refugiados. Estamos hablando del desplazamiento forzado en el norte de Centroamérica. Retomamos la conversación en este bloque con Ludima Ayala porque según datos oficiales acá en México, de la Comar precisamente, Honduras es la nacionalidad número uno en solicitar asilo acá en México. Esos son datos al cierre de enero de este año. La pregunta es, ¿qué está pasando en Honduras específicamente? ¿Cuál es el contexto específico en Honduras que expulsa a tantas personas y las obliga a salir de su país? Ludima, adelante. Gracias, Angélica. Hay una serie de factores que se combinan para que las personas tengan que salir huyendo del país. Sin duda alguna, desde hace ya varios años, el país está viviendo situaciones de violencia sumamente fuertes en contra de las personas. Las personas tienen que afrontar el reclutamiento forzado. Como lo mencionaba la señora Estefanía, es muy común y situaciones como ella y como la de Luna se viven día a día en Honduras. Es sumamente común que se acerca un grupo delictivo a una persona que está en una colonia o un barrio y tiene un pequeño emprendimiento, está generando formas para subsistir y muchas veces para garantizar el día a día, la manutención del día a día. Y se les acercan para que vendan drogas en sus negocios o mientras la señora anda repartiendo tortillas por el barrio, que vaya también vendiendo drogas. Muchas veces se acercan para pedir prácticamente o para obligar a las familias que los hijos se integren a los grupos criminales y si no lo hacen, pues entonces hay una amenaza directa en contra de la vida de los niños y adolescentes o de algún miembro de la familia. Luego hay otras situaciones. El tema de la extorsión es sumamente fuerte y ya todo esto se combina con factores económicos entonces que hacen que las personas no puedan seguir sobreviviendo en el país. Entonces ha habido también en los últimos años una normalización de la violencia en la que muchas veces las personas no se consideran a sí mismos como desplazados internos o consideran que de repente su situación económica es lo que genera que las personas están saliendo del país. Y hay muchas situaciones de personas que están siendo deportadas a Honduras desde México o de Estados Unidos y cuando se les hace la consulta de por qué salieron del país lo que ellos señalan son situaciones económicas. Pero si uno empieza a conversar con ellos más a profundidad te das cuenta que la situación fue que la renta subió y ya no había cómo pagar esa renta entonces tuvieron que cerrar sus negocios como sucedió en el caso de la señora Estefanía y eso los hace irse del país, de su comunidad o del país. Y no hay como una conciencia muy clara de que el factor verdadero atrás de todo esto es la violencia. Luego hay muchas personas que se están yendo del país porque el Estado no tiene la capacidad de protegerles. Hay personas que están siendo víctimas o testigos de algún delito que cuando presentan sus denuncias ante los operadores de justicia y sus casos empiezan a ser como llevados a los diferentes niveles de los procesos judiciales y tienen que declarar directamente en contra de alguien o tienen que participar como testigos en un proceso. Hay una fuga de información desde las autoridades estatales bastante fuerte que provoca que el persecutor o la persona que está siendo procesada se dé cuenta de quienes están acusándole y empiezan las amenazas directas en contra de las personas y el Estado no tiene la capacidad una vez es económica para garantizar la protección de las personas y eso hace que ellos tengan que salir también. Nosotros como organización desde el 2016 hemos atendido alrededor de 5.500 personas y muchas de estas son personas deportadas con necesidad de protección que cuando les entrevistamos y les preguntamos sobre por qué salieron del país todos por el 95% de las personas te dicen que inicialmente no querían salir y si hubiesen conocido alternativas de protección antes dentro de Honduras se hubiesen quedado porque el tema del desarraigo es bastante fuerte pero no hay suficientes mecanismos de protección en el país para garantizar la integridad de las personas. Entonces todas estas situaciones provocan que no haya más alternativa para salvar la vida que tener que dejar el país. Muchas gracias Ludin por esbozar al menos un poco de qué es lo que está pasando en Honduras. Voy ahora a vincular esta conversación con Víctor Peña fotoperiodista del Faro en El Salvador. Víctor, tú has recorrido El Salvador bajo este tema también. Conoces de cerca lo que sucede con estas personas en el trayecto hacia México digamos o hacia Estados Unidos. También conoces muy bien el tema de desplazamiento interno. Con las personas que salen desplazadas forzosamente, que salen del país has hecho con ellas y con ellos el recorrido desde El Salvador a pie retratando de manera audiovisual detalles que muchas veces no conocemos y que son importantes también que nos compartas para generar empatía. Víctor, cuéntanos un poco sobre tu experiencia con el tema. Bueno, gracias. Mira, a mí me gustaría retomar algo sobre lo que decía Sonia que muchas veces el tema de desplazamiento comienza internamente y es a lo que se enfrentan prácticamente las sociedades o las comunidades o las personas que viven en situaciones más vulneradas o vulnerables en los países del norte de Centroamérica, si hablamos bien. Y parece que la violencia en estos países ha sido cíclica desde hace años. Y yo hablo del Salvador particularmente y me voy a un cuadro que hay en el Museo Nacional de Antropología de El Salvador de un pintor que se llama Antonio Bonilla donde él a partir de 1932 retrata esa violencia cíclica en la que El Salvador ha estado sometida desde la insurrección de 1932 el genocidio a campesinos y luego vienen una serie de atropellos por parte de autoridades hacia las comunidades más vulnerables. Luego nos enfrentamos a un conflicto armado que duró 12 años de 1980 hasta 1992 pero que antes de eso ya había atropellos por parte de las fuerzas de seguridad que controlaban el país. Todo esto desencadena obviamente en una migración forzada en tiempos del conflicto armado donde la gente viajó mucho hacia Belicia, hacia Estados Unidos. Luego nos retorna un fenómeno que se inyecta en estos países que es el de las pandillas a partir de 1994 y donde empieza esta nueva violencia. Y por eso decía que estos países son como un volcán a punto de estallar que están como dando alerta sobre el estallido pero que de repente explotan en un lugar a otro y nos bombardean de esta manera. Cuando hablamos y vuelvo al tema de cómo comienza esta nueva violencia como el tema de pandillas también que es lo que más predomina ahora en estos países y en El Salvador por ejemplo tenemos territorios dominados por ambas pandillas que son el barrio 18 y la mara salvatrucha 13 y que obviamente son fronteras invisibles y que solo las logran conocer quienes están sumergidos en ese mundo y a veces hay burbujas sociales que no llegan a dimensionar por ejemplo los problemas en los que están sometidos estas comunidades. normalmente las familias que huyen del acoso de las pandillas ahora migran hacia otra ciudad del país donde los acecha la otra pandilla que domina ese territorio al que son contrarios y entonces aquí es donde tú huyes de tu ciudad natal hacia otra pero tienes esa violencia que te estás echando por parte de una pandilla que es contraria al territorio donde tú vives y eso te obliga prácticamente a salir de tu país a salir de una forma violenta buscando el refugio en un país para escapar de la muerte y creo que con las historias que hemos escuchado de Estefanía también hay historias que se repiten por ejemplo en 2017-2014 según historia en El Salvador donde un hombre en un municipio que se llama Popa que también está delimitado por muchas pandillas a él la pandilla del barrio 18 le secuestra a sus dos hijas y entonces este hombre para recuperarlas tiene que vender su bodega de granos básicos de la cual obtiene como 10 mil dólares que le paga la pandilla para rescatar a sus hijas él huye con sus hijas, deja su negocio tirado además este hombre pagaba casi una cantidad de 100 dólares mensuales de extorsión a la pandilla para poder sobrevivir en ese lugar huye hacia un territorio de la costa salvadoreña donde estaba dominado por pandillas de la MS-13 contrario a donde él vivía que luego de un tiempo le obligan a huir porque obviamente si tú ves un territorio controlado por una pandilla X y vas a otra contraria te vuelves enemigo aunque no pertenezcas a esta pandilla luego lo expulsan y se va a refugiar a otros kilómetros más cercanos y a los meses el señor haya a su hija prácticamente en su vivienda en un cuarto con su novio y el novio era un pandillero que dominaba también la zona donde se habían ido a vivir hay una discusión fuerte luego cuatro pandilleros violentan a este señor lo golpean, lo dejan casi muerto y lo tiran en un basurero cerca de una costa al día siguiente este señor tiene que huir hacia Guatemala y luego se reencuentra con su pareja que también estaba o con una amiga a la que le contó su problema y su amiga también estaba teniendo relaciones forzadas con un pandillero y ambos se reencuentran en Guatemala y huyen hacia México donde ahora han obtenido refugio digamos México les creyó esa historia de la violencia que aquí se vive en este país y luego ambos a partir de 2017 son refugiados en México y están bajo esa protección y así prácticamente hay un sinfín de historias que tú te encuentras ahora cuando vas al camino yo recuerdo la otra vez que conversaba con un amigo recién regresaba de la cobertura de la caravana que se convirtió como en esa bola de nieve la primera caravana hondureña que salió en octubre de 2018 y se convirtió prácticamente en esa bola de nieve que va arrastrando a otros países que también decidieron salir en caravana pero un amigo me decía es que viajar en grupos así hacia un país es una invasión pareciera que lo estaba dibujando como una conquista de los migrantes hacia un país y eso es lo que yo decía hablar de las burbujas sociales que nos hacen desconocer las situaciones en las que viven otras personas en su mismo país y entonces luego hablando de este fenómeno yo le decía no, mira, es que hay historias en las que uno se queda hasta perplejo de saber cómo son las historias había una historia de un hombre que huyó en esa caravana que hablaba en contexto que estaba alimentando a su ganado a sus vacas y en eso una de sus vacas sale corriendo hacia un lugar y cuenta que la vaca en la carrera que llevaba pasa cerca de una señora a cinco metros más o menos que la asusta en la noche el tipo tenía a los pandilleros en frente de su casa amenazándole de que la vaca había asustado a su madre a la madre de uno de los pandilleros y esto provoca que él tome la decisión al siguiente día de unirse a la caravana que salió del 31 de octubre de 2018 El Salvador luego que le cuento esta historia a este conocido pues intenta comprender y esos son los detalles que a veces no vemos cuando solo retratamos un fenómeno y no retratamos a seres humanos en una carrera por salvar su vida yo no creo que los migrantes sean mercenarios que van pensando en una conquista o como invadir un país yo creo que en lo que menos piensan es eso piensan primordialmente en correr a toda costa para salvarse del infierno en el que viven en esta región que últimamente también tiene persecuciones en Honduras por gente que estaba luchando contra el cultivo de palma africana en el norte de Honduras o en la costa del Atlántico de Honduras gente de Honduras que huye de la violencia gente que se oponía a las decisiones del presidente Juan Orlando Hernández y es toda esa violencia que está ocurriendo ahora también con el comportamiento que están teniendo los políticos alrededor o en estos países donde ya hemos vivido en Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras crisis políticas porque los gobernantes a pesar de vivir en democracias modernas que están más controladas por la sociedad a toda costa están intentando romper la institucionalidad Víctor muchas gracias por esta intervención creo que surgen muchos temas de cada una de sus intervenciones yo resaltaría brevemente una que la situación puede ser evidente para un centroamericano alguien de Guatemala del Salvador de Honduras siente muy como decía muy identificado con saber esto de la extorsión con saber de que se tiene que ir se ha normalizado mucho pero acá en México la sociedad desconoce mucho estos detalles entonces reconozco que es importante compartir esos detalles para que haya más empatía y que el discurso xenofóbico se reduzca o se elimine que es lo que idealmente buscamos ¿no? me voy a ir a otra pausa pero dejando un tema sobre la mesa que voy a retomar con Alma de Comar el tema cuando una persona huye de su país y llega a otro solicitando asilo que es el caso de México para las personas centroamericanas y de otros países y muestra la condición o la situación que ha estado sufriendo por la cual está huyendo y llega y dice solicito el asilo esta persona está digamos dentro de la categoría de persona bajo protección internacional entonces si no se le reconoce a esta persona como una persona refugiada no se le puede proteger porque no se le canaliza el sistema de asilo y por ende el sistema de protección no le va a aplicar a ella hay un principio para quienes nos están viendo y conociendo el tema hay un principio que se llama no devolución este principio indica que las personas no pueden ser devueltas a su país de origen porque están huyendo y porque su vida corre peligro entonces deben los países que le reciben digamos hacer toda la gestión para poderles proteger con esto en mente me voy a una nueva pausa y regresamos para hablar un poquito de qué pasa con estas personas del norte de centroamérica cuando llegan a México ya volvemos continuamos conversando sobre el desplazamiento forzado en el norte de centroamérica es importante hablar de qué está pasando ya Ludin desde Honduras Víctor también desde El Salvador y Sonja nos han platicado digamos tanto experiencias puntuales que conocen como hemos hablado un poco del concepto de por qué la gente se está desplazando tanto fuera del país cuando las condiciones son extremadamente críticas para sus vidas o pueden iniciar desplazándose internamente en el país pero huyendo siempre al final es un desplazamiento forzado entonces qué sucede cuando esas personas llegan a México digamos que es el caso que nos compete en este programa Alma te cedo la palabra para que nos compartas un poco desde la perspectiva la misión de la Comar Muchas gracias Angélica México tiene una tradición de asilo ya histórica somos signatarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 de las Naciones Unidas y asimismo también una declaración regional que se denomina Declaración de Cartagena México ha adaptado las dos definiciones de estos dos instrumentos en su legislación nacional y por tanto nosotros tenemos una ley sobre refugiados protección complementaria y asilo político que como bien tú lo decías dentro de sus principios más importantes está la no devolución y esto significa que toda aquella persona extranjera que se interne a territorio mexicano tiene el derecho de solicitar de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado en México la solicitud se puede hacer a través de dos vías llegar directamente a una oficina de la Comar actualmente tenemos representaciones en Chiapas Tabasco en la Ciudad de México y en Tijuana también en Chiapas ha sido necesaria la creación de una oficina adicional en Palenque Chiapas derivado de que este estado por ser la puerta de entrada a México pues concentra entre el 60 y el 70% de las solicitudes que se inician en México a nivel nacional entonces actualmente tenemos ya dos oficinas las solicitudes pueden hacerse directamente ante una oficina de la Comar o ante el Instituto Nacional de Migración quien tiene como obligación canalizar las solicitudes de refugio en un término no mayor de 72 horas a la Comar para que nosotros iniciemos el trámite si bien es cierto que las personas en los últimos tres años como bien lo dice Víctor a raíz del año 2018 hay un incremento considerable en la migración de Centroamérica las personas siempre no siempre tienen el conocimiento del acceso que tienen a este derecho en México entonces para la Comar ha sido un reto realmente poder expandir la información poder capacitar a las instituciones porque cualquier institución en México no solamente Comar o el Instituto está obligada a brindar la información ante un caso de una persona en necesidad de protección internacional entonces desde la Comar de hecho próximamente tendremos una capacitación en 32 municipios fronterizos porque muchas veces son los primeros actores que tienen contacto con las personas migrantes entonces el objetivo nuestro es expandir la capacitación a más y más instituciones para dar a conocer la obligación que tenemos como servidores públicos de canalizar las solicitudes de la condición de refugiado a la Comar no obstante muchas personas desde nuestra experiencia en el sur ya conocen la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en México a través de la Comar entonces sí hemos tenido pues a lo largo de los últimos tres años hasta el 73% de personas provenientes de estos países que solicitan refugio en el estado de Chiapas puntualizar y siguiendo tampoco me gustaría también señalar en relación con lo que dijo Víctor y Ludi que en realidad en la actualidad el 80% de las personas que provienen del Triángulo Norte de Centroamérica vienen huyendo de las pandillas y sí me gustaría identificar que hay grupos específicos que son más recurrentes o que tienen más vulneración de sus derechos en su país de origen en estos podemos incluir al sector de transporte público que ha sido bastante afectado en estos países por el impuesto de guerra que denominan las pandillas cobrándole una extorsión semanal mensual y si no se cubre este impuesto pues sí hay repercusiones a la vida a la libertad a la seguridad de las personas ese es un grupo importante otro grupo importante son menores de edad que están sujetos al reclutamiento forzado por parte de pandillas en el caso de niñas también por cuestiones de género las obligan a sostener relaciones con pandilleros y las repercusiones pues son vulneración grave a sus derechos humanos otro grupo importante también y me gustaría señalar lo componen personas que tienen que ver con la actividad con su actividad económica es decir comerciantes han sido principalmente objeto de estos de estas bandas delictivas como bien lo decía Víctor es importante resaltar que hemos visto una transformación de estos grupos delictivos porque antes determinaban o delimitaban su territorio pero hoy día no puede saber quién opera en qué localidad y esto hace que la persecución que las personas sufran pues se vea agravada porque no pueden ir de un lugar a otro con facilidad porque están ya traspasando los límites invisibles de estas bandas delictivas organizadas otro grupo también importante son pues la comunidad LGBTQ+, quienes no obstante no solo es por parte de las pandillas sino también por parte de la sociedad la discriminación por parte de las autoridades y como bien lo decía Ludin un tema importante también es la protección estatal que pues no es en la mayoría de los casos efectiva derivado de este contexto que nosotros hemos estudiado desde la Comar se ha buscado ampliar la protección a este grupo de personas específicamente de Honduras y El Salvador realizando un análisis no solo bajo el concepto de la definición de refugiado de la convención de 1951 sino también del concepto de refugiado desde la declaración de Cartagena que amplía la protección hacia estas personas es así que hoy por hoy hemos venido en 2018 había un porcentaje de reconocimiento de 40 50% y hoy día estamos en un porcentaje de reconocimiento incluso entre el 70 y el 80% de las personas solicitantes de refugio provenientes de estos países hasta ahí dejaría mi participación muchas gracias muchísimas gracias Alma por compartirnos desde la Comar cómo están viendo esta situación cómo se está intentando atenderles a su llegada y qué importante también perfilar quiénes son las personas que están llegando en qué grupos qué tipo de características tienen como ya tenemos poco tiempo para terminar el programa y quisiera pues darles la intervención de nuevo a los invitados Sonja tú que analizas que investigas esta temática que eres experta en el tema en Centroamérica cómo se ve el panorama para los próximos meses a lo mejor es una pregunta como demasiado compleja ¿no? o algún punto que quieras como dejar en esta en esta discusión Sí, creo que cuando hablamos de la migración forzada desde Centroamérica también tenemos que hablar lo que están haciendo México y también Estados Unidos quizás Estados Unidos es el el actor clave en todo esto para las transformaciones que se pueden dar en Centroamérica pero también para lo que pueda hacer México por parte de los migrantes parece que con el cambio de administración en Estados Unidos hay mayor esperanza que las personas que tengan que irse de Centroamérica puedan encontrar alguna opción legal en Estados Unidos esta parece ser la esperanza pero la implementación de estos cambios va a tomar algún tiempo porque también hay muchas personas que ya están esperando en la frontera de Estados Unidos y México pero seguramente vamos a ver un incremento en la migración de hecho esto ya ha iniciado con la llegada de más menores de edad que ya están saliendo de Centroamérica quizás anteriormente pues eran las caravanas que han llamado la atención pero sabemos que siempre están saliendo también grupos pequeños que a lo mejor no son tan visibles porque hay personas que viajan también con coyotes entonces no son siempre digamos migraciones visibles personas que también pudimos entrevistar o que pueden ser atendidas en México entonces va a ser importante ver cómo va a reaccionar la administración Biden pero quizás un punto más que quisiera destacar tiene que ver con México sabemos que México ha estado quizás en una situación un tanto difícil porque es para muchos migrantes forzados un país de tránsito cuando hablamos con los migrantes centroamericanos pues algunos reconocen que lo importante es salir de Centroamérica y están dispuestos a quedar en México pero muchas de esas personas quieren llegar a Estados Unidos entonces la pregunta sería que pueda hacer México para atender a los migrantes centroamericanos o incluso de otras partes del mundo que están también transitando por México vemos quizás lo que se podría llamar las dos caras de México en el tema de la migración forzada es cierto que históricamente ha habido una tradición humanitaria este aspecto se sigue enfatizando si puedo decirlo en el discurso oficial pero también podemos observar que la realidad en México es un poco distinta si podemos observar que ha habido avances en términos de leyes que efectivamente los migrantes forzados que llegan a México tienen derecho a solicitar una protección internacional y que también tienen otros derechos para acceder por ejemplo a salud o a educación es decir en el papel estos derechos están garantizados pero la realidad en México es un poco distinta para las personas que llegan a México como inmigrantes forzados la vida es más complicada esto no tiene solo que ver con sentimientos xenofóbicos que se habían mencionado durante el programa si es cierto sobre todo en la frontera sur de México hay estos sentimientos que hacen que los migrantes centroamericanos difícilmente encuentran vivienda o trabajo pero los problemas las dificultades que enfrentan son decorrentes en México es decir no tienen que lidiar únicamente con las actitudes por parte de los ciudadanos sino también con realmente con las dificultades de realizar los derechos que les corresponden y vemos que es por esto que la labor de la sociedad civil ha sido muy importante no solamente para brindar asistencia humanitaria sino también para ayudar con asistencia legal y también quizás con repatriaciones que a veces tienen que darse cuando los migrantes fallecen en México cuando son asesinados y quedan a lo mejor sus hijos hijas indefensos aquí en México y a veces tienen que ser repatriados a Centroamérica Muy bien Muchas gracias Sonja Ludin brevemente como ya Sonja mencionó el trabajo de sociedad civil a lo mejor si nos compartes cuál es el panorama desde esta perspectiva en Honduras Sí claro Bueno en Honduras hay una serie de esfuerzos que se están haciendo para tratar de garantizar la protección y la atención a población desplazada pero hay una situación bastante fuerte y es que la población en general ha como perdido la credibilidad también en las entidades estatales entonces es como difícil para ellos pensar ok el Estado me va a proteger porque hay una deuda muy grande que se viene arrastrando desde hace ya varios años pero hay algunos esfuerzos sabemos organizaciones que estamos acompañando a ciertos sectores del gobierno que están trabajando para el diseño del marco legal que pueda atender a población desplazada hay una comisión que se ha nombrado desde el año 2013 que es la comisión de desplazamiento para poder trabajar en todo esto ¿no? cómo desde el nivel central del gobierno nivel municipal pueden haber mecanismos de protección a población intermanente desplazada pero son ha habido pequeños avances pequeños logros pero se llega luego a un punto en el que pareciera que hay una falta total del compromiso o de la voluntad política de las autoridades que tienen que volver todos estos procesos realidad hay una ley de desplazamiento que ha sido trabajada y fue acompañada por varias organizaciones internacionales y organizaciones de sociedad civil que atiende está diseñada para atender a las personas con una base muy sólida en la realidad tanto de las instituciones como de la misma población incluso esta ley tuvo procesos de consulta en su etapa de creación fue presentada en 2019 ante el Congreso Nacional pero todavía no ha sido revisada no ha sido discutida el año pasado se logró que se sometiera a discusión se presentara mejor dicho a discusión pero no se no se pudo discutir este año es un año político en el país es un año en el que se tiene que volver a presentar la ley para que sea discutida pero no hay como te mencionaba esa claridad evidente de que hay voluntad en los funcionarios de alto nivel entonces están las cosas como muy en el aire para la población no hay un marco legal que obliga a la institucionalidad a poder responder hay muchas instituciones que se limitan en su respuesta porque dicen no tengo una ley que me lo permita entonces si lo hago estoy incumpliendo mi deber como funcionario esto hace que la respuesta o por lo menos la mayor parte de la respuesta población desplazada recaiga en organizaciones de sociedad civil que están atendiendo población recaiga en instituciones y organizaciones internacionales que están apoyando y no hay como una apropiación total de las obligaciones del estado entonces mientras las cosas sigan así sumado a que en cuanto a tema de delincuencia y seguridad también son como esfuerzos vacíos casi en algunos momentos o mínimos no se garantiza por completo la protección de las personas entonces las personas continúan siendo amenazadas y cualquier persona que no es de los países podría pensar que absurdo que te amenazan porque tu vaca amenazó a la mamá de alguien pero eso pasa porque le cae mal a la mamá del pandillero o del marero entonces hay amenazas por cosas que no deberían ser pero son la realidad en el país y no hay un acompañamiento una garantía estatal de la protección y las organizaciones que están brindando y acompañando e informando a las personas son pocas y los recursos son mínimos también entonces esto pues lo que hace es que que se tapa un poquito los agujeros de la represa pero siempre se termina desbordando y las personas van a continuar saliendo del país mientras no haya garantías verdaderas y realmente seguras para ellos en los países de origen y misma situación pues es la que también desde ACNUR se estima en el sentido de los otros países del norte de Centroamérica El Salvador y también bueno Nicaragua que tiene otro contexto pero pues que también a través de México se están canalizando sus procesos el tiempo es muy corto para abordar este tema que es tan denso que hay tanto que mencionar no solamente en datos duros sino también en historias en el lado sensible de lo que está sucediendo muchísimas gracias Ludim Víctor Sonja Alma por hacer espacio en sus agendas para acompañarnos quedamos en deuda con el tiempo creo que este tema da para para tener otro programa otra misión de Con los Refugiados y ahondar un poquito más sobre sobre cada una de las intervenciones que ustedes han tenido sobre el tema de políticas públicas no hablamos mucho de el acceso precisamente a los derechos económicos sociales culturales que debe garantizarse en cada uno de estos países pero bueno de nuestra parte pues ha sido todo en esta emisión de Con los Refugiados muchas gracias por acompañarnos también a ustedes que nos están sintonizando y les invitamos para la próxima emisión hasta luego con los Refugiados de Con los Refugiados y les invitamos a la próxima emisión de Con los Refugiados de Con los Refugiados de Con los Refugiados con los Refugiados